Estarando el montador William Posada a la yeguamita, el creyero la isa, mi horse. Mi horse, 100 centímetros diarios, se le da en jeringa, se saca aparte, lo que se le da a administrar a todos los caballos. Degustan porque le sabe rico, tienen excelente palatibilidad. Y después del ejercicio, la potranca recibe esto como un premio. Mitra, una modalidad de la trocha.